Yo voy a orar y comencé a orar en ansio, ori, 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 y me acuerdo que tengo un sueño hablando lengua, cuando me sueño hablando lengua, veo que estoy hablando un lenguaje diferente pero no me imaginaba que el señor me iba a entregar ese lenguaje Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual le habla su hermano y amigo Venancio Amparo en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que viene a hablar de un misterio poderoso solamente esté a la expectativa y tenga una actitud de provocación para poder recibir y deleitarse con este Macar para esta ocasión tenemos al ministro Cristófer aquí Amén, Dios te bendiga Venancio, me siento más que honrado de estar aquí en esta plataforma y así habla una belludienza que siempre nos está mirando, escuchando una enseñanza uno con todo un milificante por su espíritu yo sé que el señor le vino a hablar, hay un tema que quiero tratar con muchas personas ya que ha hablado sobre la lengua, que usa lengua en el mundo espiritual sobre la interpretación de lengua y hay una incógnita, la gente se pregunta, ¿por qué hablo lengua en sueño? yo quiero hablar de esta belludiencia, espero que se conecte y comparte este video así prepárese, abróchese el cinturón porque el señor le vino a hablar en agua profunda bueno, Cristófer, le voy a dar dos recomendaciones a las personas alimente su fe con esta palabra despierte su espíritu porque vamos a subir a las alturas y vamos a aguas profundas las profundidades en nuestra hábitat así que el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo úsalo de la mejor manera posible Amén yo quiero que vaya rapidito a esta belludiencia primera carta del libro de Corintios, capítulo 14 en adelante porque su Biblia conmigo, ya en su casa, en el trabajo donde se encuentra primera carta de la Corintios, capítulo 14 en adelante la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén sin así, seguir el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo el que profetice porque el que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio repetimos el verso de nuevo porque el que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio Amén quiero ponerle como tema esta enseñanza ¿por qué hablo en lengua cuando duermo? es muy importante ya hablar del tema sobre la lengua porque es algo que ha sido muy golpeado mucha gente tiene un chincón y está preguntando ¿por qué yo no hablo lengua? tengo tres, cuatro, cinco años pero me sueño hablando de lengua me pregunto por qué el Señor no me la entregaba aquí tu incógnita se te va a responder en esta hora y es muy importante el apóstol Pablo hablando sobre la lengua en el libro de Corinto ya que Pablo fue un hombre que fue preparado por el Señor para predicar a los gentiles Pablo que escribió como trece, catorce cartas ya que fue un hombre que tenía un conocimiento muy elevado y Pablo se atrevió ya que había muchos problemas en la iglesia con la gente que hablaba en lengua siempre había ataques sobre eso y Pablo se atrevió a hablar de eso porque Pablo hablaba en lengua recuerda que en el libro de los hechos pasó algo muy extraordinario es que Jesús antes de irse habló con su iglesia y le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo dice que ellos se quedaron en la posibilidad y habían como 120 dice que habían como 120 que había más personas y quizás se fueron y dice que de repente vino un viento recio que sopló y lleno toda la casa dice que reposaban sobre ellos lenguas como de fuego y tú te preguntas wow, es que esa lengua el idioma que yo hablo hubieron lenguas como de fuego son lenguas como autoridad ya que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas que nunca hubiese hablado si estaba Pedro, estaba Juan, los discípulos y eso, hablar de la lengua es muy impresionante ya que es algo que no viene de tu mente dicen aquellos investigadores que hicieron una investigación que de donde proviene la lengua muchas personas pensaban que era de tu mente y supieron que no era de la mente que venía sino del Espíritu lo que está diciendo que quizás mucha gente que decía no, que es de la mente que yo puedo hablar no, no, eso viene del Espíritu y dice el apóstol Pablo que el Espíritu hace como él quiere lo que está diciendo que muchos investigadores quizás digan que no yo dice que sí por la Biblia por eso Pablo se atrevió a escribir esto para que la gente entienda que la lengua no son normales no de esta tierra sino del Reino de los Cielos y por eso nosotros para poder creer la lengua tenemos que estar en el Espíritu nadie que no esté en el Espíritu será posible hablar de la lengua del Reino de los Cielos es un lenguaje único un lenguaje que es tan profundo que cuando tú comienes a experimentar esas dimensiones ya tú quieres pasar el día entero hablando lengua ya tú quieres vivir hablando lengua entonces cuando reposó la lengua en el aposento dice que hubieron varias personas que estaban afuera que escuchaban hablar a los que estaban en el aposento en su idioma natal y se preguntaban ¿cómo estos cientos judíos están hablando en la lengua que yo entiendo? es muy impresionante y dice bueno eso no tiene como lógica ¿cómo es posible? ellos no estudiaron ni hicieron un curso de inglés ni de francés ni de italiano tampoco por el Espíritu se sabe todos los idiomas escuché esto y Cristo fue donde el Señor y donde pasó esa escena donde el Señor cambió toda la lengua recuerden que hubo un pueblo que comenzó a edificar una torre alta la torre de Baber y ellos estaban en un conjunto en unidad en el mismo sentido y querían llegar hasta el cielo y el Señor voy a descender porque si esos hombres se ponen en el mismo sentido van a llegar al cielo y dice que el Señor descendió y confundió la lengua escuche esto que el Señor habla toda la lengua el Señor te entiende a ti me entiende a mi te entiende a uno en China en todo el idioma el Señor puede entender cuando tú le hablas porque Él es Dios y fue el que entregó los idiomas entonces cuando vemos ese hecho que pasó Benancio en el libro de los hechos ese hecho me marcó y se le dice el Pentecostés nosotros nos conocemos como la iglesia de fuego la iglesia que tiene los dones espirituales y el apóstol Pablo como él le dice ya no ignoré ya acerca de los dones espirituales y porque el apóstol Pablo lo comienza a decir que no ignoré lo que está diciendo que hay mucha gente que ignora eso hay mucha gente que ignora aquellos dones espirituales que el Señor puso en la iglesia para función y edificación de la iglesia pero también los que han sido muy golpeados aquellos dones espirituales lo han querido sacar de las iglesias he visto muchas iglesias que no se permite profetizar no se permite hablar lengua no se permite hablar en ciencia nada de eso lo tienen golpeado hay personas que dicen bueno aquí tú solamente vas a dar un mensaje pues no puedes hablar lengua tiene que estar obligado hablando el idioma natal como tipo de enseñanza pero no se permite hablar lengua yo pregunto y qué doctrina que están poniendo que está pasando con la iglesia por eso estamos viendo muchas iglesias en este siglo XXI porque han matado el don profético han matado el don de lengua ahora cuando te ven hablando lengua y ese tipo está emocionado y qué es lo que le pasa porque si tú te vas a la era primitiva hablaban lengua profetizaban el anhelo que tenían los jóvenes la adolescencia en aquel tiempo eran ser bautizados con espíritu santo y fuego querían hablar lengua el sueño era hablar lengua me pregunto y qué está pasando en este tiempo que la gente ya no se sueña hablando lengua y cada vez que se sueña en un sueño dicen no eso es mentira no le haga caso a eso entonces están matando lo que se está entregando entonces tú dices en una ocasión que una mujer se te levantó tú con 12 años te mató como dice espiritual y me dicen no hablas lengua que esas son lenguas mecánicas te están matando la adolescencia de un don que el señor te estaba entregando para libertar a las personas que estaban atadas tú saliste frustrado de aquella escena porque aquella mujer sin tener madurez espiritual estaba golpeando un evangelista y un profeta para las naciones dice que durante un año y pico sin hablar lengua y te preguntaba yo tengo eso pero tenía miedo y temor de hablar lengua porque dice la foto del Pablo que lo único que tú puedes controlar es hablar lengua el único don que se controla entonces te golpearon en esa escena durante mucho tiempo sin hablar lengua entonces se vino un hombre que te dijo el señor te entregó como profeta de la nación y de repente te entregó un lenguaje extraño y cuando tú hablaste lengua dice que cayó una endemonía y fue libertada y me pregunto y cómo es posible que la gente quiere sacar un don de lengua que tiene en el mundo espiritual cómo es posible que la gente quiere sacar ese lenguaje que el cielo entregó a la iglesia una iglesia que no tenga ese don espiritual va a ser muy golpeada y yo me levanto en contra de la gente que están golpeándose yo me levanto en contra de la gente que están golpeando a los jóvenes que hablan lengua que danzan en el espíritu que profetizan no puede ser así donde hay gente que son trujillitas de la iglesia que están sacando el don profético no, no el don profético tiene que estar el don de lengua tiene que estar si yo me levanto en este tiempo el señor me cogió para hablar lengua y sacar los cáncer de los cuerpos libertad de la persona nadie me va a quitar lo que el señor me entregó tenemos que levantarnos como una generación diferente amando los dones espirituales en este tiempo se subió una nueva generación de mucho conocimiento pero poco fuego de mucha mucha sabiduría pero poca revelación entonces la nueva generación que viene tiene una responsabilidad de marcar la generación que viene ahora santo porque tú sabes Benanzo que tú eres un hombre que estudia mucho hiciste un curso de etología te capacitate y tú dices bueno yo he sabido de todo por lo que está sacando el diablo es el fuego que el señor me entregó lo que está libertando esa lengua que el señor me entregó y me pregunto si yo sé que me está dando resultados esto que yo tengo porque lo voy a cambiar si yo sé que esto no es espiritual que la iglesia tiene con autoridad para confrontar el reino de la tiniebla porque yo voy a dejar que me lo quiten no el apóstol Pablo está diciendo en la primera carta de Corintio capítulo 13 no ignoreis acerca de los si habla que no ignoreis es porque tú no puedes agarrar y quitar eso que está en la iglesia la gente está borrando los versículos escuche esto porque la gente se hace sabio por su propia opinión y el apóstol Pablo sigue enseñando que el que habla en lengua habla en misterio con Dios y me pregunto que misterio tú estás hablando si no te gusta la lengua dime que misterio tú estás hablando con Dios si no te gusta la lengua si la Biblia está diciendo que el que habla en lengua está hablando en misterio con Dios como tú me dices a mí que no hablen lengua ni hablen lenguaje del cielo el Señor me entregó ese lenguaje para yo hablar con Él escuché esto y mucha gente tiene mucha incógnita diciendo yo me sueño yo me sueño hablando lengua yo me sueño respetiendo los demonios en lengua yo me sueño en un lugar hablando lengua donde el Espíritu Santo me visita y comienzo a hablar en un lenguaje y me pregunto ¿será que yo voy a hablar lengua? ¿será que el Señor me voy a entregar ese don? año viene y año van y yo estaba estudiando un poco sobre la vida de José y es que José antes de ser rey y obtener la posición que tuvo primeramente José tuvo un sueño donde el Señor les reveló lo que ibas a hacer lo que está diciendo aquí que el Señor te va a revelar lo que tú serás en el mañana el Señor te va a revelar paso por paso lo que tú vas a hacer en un futuro el Señor le agarró y le entró un sueño en su espíritu y le dijo mira José eso va a pasar un tiempo contigo aunque tú no lo entiendas hay cosas que tú no entiendes ahora pero lo vas a entender después ahí lo voy a repetir hay cosas que tú no entiendes ahora que lo vas a entender después si yo le hago una pregunta venancio te soñaste algún día cuando pequeño predicando en grandes escenarios te soñaste Juan entonces tú dices yo me soñaba antes pero me decías y estos sueños tan raros que el Señor me trae ahora yo siento tan joven yo siento tan pequeño lo que pasa que el Señor estaba preparando la plataforma en sueños para traer al mundo a tu actuar te estoy diciendo que los sueños que tú estás teniendo ahora es los próximos que vienen el día de mañana wow tú que te has soñado predicando te has soñado en grandes escenarios en estadios el Señor está preparando la plataforma para entregarte eso ahora bien usted está teniendo un sueño que está revelando lo que va a pasar en una temporada que él no se imagina y José comienza a contar el sueño cuántas veces tú has contado que ha hablado lengua cuántas veces tú has contado a muchas personas que tú ha interpretado lengua cuántas veces tú le has dicho me soñé hablando lengua me enseñó profetizando me soñé predicando me soñé haciendo cosas grandes escuche esto y alguna vez le dice a gente que no tiene la sabiduría para poder interpretar el sueño te dicen no tú no vas a hablar lengua y te expulcan el sueño ay Dios mío y te marcan con un no ¿sabes cuánta gente está marcado con un no? diciendo tú no puedes no hable eso te va a quedar loco no si el Señor te está revelando el sueño es porque te ven pregar ese don de lengua estoy hablando con gente gente que soñaron gente que soñaron hablando en diferentes tipos de lengua en un tiempo determinado lo que el Señor está preparando tu recipiente para entregarte eso que tú estás pidiendo el que habla el lengua habla misterio con Dios pero ahora bien venancio yo que estoy aquí yo soñaba mucho hablar el lengua la primera vez que me convertí y estoy viendo un predicador hablando un lenguaje y se le decía el cuantel habla el lengua los demonios comenzaron en el piso y él decía ahora ven en el nombre si venían los demonios tratándose la primera vez que fui a la campaña y eso me marcó y digo yo yo quiero lo que ese tipo quiere siendo yo incompenso y hablar ese lenguaje y yo me soñaba hablando lengua y yo quiero hablar eso yo quiero hablar lengua me acuerdo yo de Anancio hasta lo hablaba mecánicamente porque todo el mundo pasó por eso en su infancia decía no yo tengo esa lengua y tú hablabas en la casa en el espejo escuche esto yo no jugo a los nuevos creyentes que están subiendo no, no, no tienen el deseo tienen el deseo de hacerlo cuando tú tienes el deseo tú lo practicas escuche esto pero yo sabía que esa lengua no era mía no la dan en el micrófono pero si uno de los creyentes la estaba pidiendo al señor yo quiero esa lengua yo quiero esto digo ¿cómo que esa lengua habla lengua? y le preguntaba digo dime ¿qué se sienta habla lengua? la gente te pregunta ¿cómo que tú hablas ese lenguaje? dime explícame porque la lengua tuya es diferente como única en esta tierra dime ¿qué tengo que hacer? dime o ponme las manos para que reciba y le preguntaba ¿qué se sienta habla lengua? y me dice eso es algo como que no se explica no sé cómo decirte pero me dijo averígualo digo yo ¿y esta es la respuesta que tú me das? me dijo averígualo digo yo yo voy a orar y comencé a orar venancio ori ori ora y me acuerdo que tengo un sueño hablando lengua cuando me sueño hablando lengua veo que está hablando un lenguaje diferente pero no me imaginaba que el señor me iba a entregar ese lenguaje digo yo ah pero el señor parece que me iba a entregar el montón de lengua y me acuerdo yo que voy a la iglesia el señor me da toda confirmación con el pastor veo lengua por encima de tu cabeza que tan fuerte escuche esto y el pastor me refletió eso hace cuatro años me digo veo lengua encima de su cabeza digo yo wow me van a entregar el montón de lengua y comencé a orar y nada pasaba digo señor pero tú me dijiste que me entregar el montón de lengua me sueño ahora el pastor me lo profetiza y cada vez que me oraban me profetizaban que tenía el montón de lengua pero todavía no lo hubiese hablado entonces hay gente que están hablando lengua en sueño pero no la hablan en realidad escuche esto entonces tú piensas que tú nunca la vas a hablar tú la vas a hablar si el señor te muestra hablando lengua en sueño es porque tú la tienes lo que pasa es que está esperando el tiempo adecuado cuando te ven pegar la lengua santo tú no has visto que el momento que tú te emburuja el sueño con un temor y el señor te entrega esta arma de guerra para que tú reprendas el sueño wow wow sepa tú sepa cato le vas a y me dan sobre una ocasión cristo de repente estoy soñando y mi hermana que está ahí me vio hablando en una lengua extraña que yo estaba peleando en sueño y reprendí ese espíritu lo que pasa es que cuando tú entras en el sueño tu cuerpo duerme porque tu espíritu está despierto lo que pasa es que ya en la eternidad ya el señor sabe quién tú vas a ser ya el señor sabe los dones lenguas que tú tienes ya el señor sabe el alma de guerra que tú tienes por eso hay pleitos que tú peleas adelantado en el tiempo wow que es lo que estoy hablando aquí hay pleitos que tú peleas adelantado en el tiempo por eso algo me impresiona que el señor Jeremia antes de que nacier te santifiqué y te di por profeta de la nación es más Jeremia antes de nacer ya hace tiempo que habían dado todas las naciones te estoy diciendo que tú estás aquí por hace rato que ya tú bajaste por la escuela del señor ¿quién te enseñó a hablar lengua? hay gente que comienzan a hablar en muchos documentales ¿quién te enseñó a hablar lengua? ¿por qué tú hablas lengua? dime ¿quién fue el que te entregó eso? si tú nunca estudiaste me lo entregó el Espíritu Santo para que yo hable eso no se estudia no mire, mire los teólogos eso no se estudia hay gente que piensa que estudiamos lengua no eso no se estudia lo que pasa es que el Espíritu hay santo te entrega eso desde la eternidad cuando el señor te marcó pero eso Pablo dice yo hablaba más lengua que los corintios ¿por qué Pablo hablaba eso? lo que pasa es que Pablo como Pablo fue preparado y ya tenía intimidad con el Espíritu Santo y el señor le dio la sabiduría para enseñar sobre la lengua porque en la iglesia donde estaba Pablo que Pablo comenzó y decía bueno el que habla lengua habla misterio con Dios pero el que habla lengua extraña pide interpretación lo que está diciendo porque había mucho hablando lengua pero no entendía por qué hablaba lengua Pablo si tú no entiendes por qué habla lengua en sueño pide interpretación al señor para que te dé la interpretación no le pide interpretación a gente que alguna vez no tiene sabiduría si la gente entendiera lo que significa el don de lengua en el mundo espiritual escuche esto le diera más valor a gente que habla lengua simplemente por hablarla no cuando tú tienes que hablar lengua el espíritu humildo se activa tú no has visto que tú he escuchado personas venancio que hablan en lengua pero tú no sientes nada en el mundo espiritual son como lenguas sin sonido son como lenguas sin autoridad son lenguas que no producen nada y te preguntan por qué lo que pasa es que ya tienen la lengua como que fuera si Dios va a natar pero cuando tú esperas la activación y la corriente del espíritu cuando tú lo hablas por el espíritu hay corriente que suelta Dios mío te estoy diciendo hay gente que dice yo me ingreso cuando tú hablas lengua yo me pongo nervioso y que es lo que tiene esa lengua lo que pasa cuando tú lo hablas no por la carne sino por el espíritu va a ser un efecto cuando tú lo hablas wow 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 por eso yo cuando estoy durmiendo paro la madrugada entera hablando lengua Dios mío escuche esto y digo pero como es posible que alguna vez si yo no quiero orar no me quedo arrodillado escuche esto no me quedo arrodillado hablando lengua y estoy en el sueño hablando lengua y ya hablo lengua escuche esto hay veces que el espíritu te agarra que dura dos y tres horas hablando en lengua Dios mío escuche esto entonces son misterios del espíritu como es posible que tú hagas dos y tres horas hablando lengua y te pregunta por qué será normal eso es normal eso para la gente que vive en dimensión para la gente que habla con Dios misterio hay unos códigos en la lengua que la gente si entendiera estuvieran hablando más lengua con Dios escuche esto entonces venancio cuando me soñaba hablando lengua comenzaba a hablar con Dios en el espíritu aún soñando y comenzaba a hablar en lengua aún durmiendo mi cuerpo reposando y mi espíritu hablando con Dios hay veces que en la madrugada yo durmiendo comienzo a hablar con Dios en lengua me acuerdo yo con un espíritu llamado el espíritu de parálisis me visitó yo durmiendo cuando me visitó comenzó a asfixiarme cuando me estoy asfixiando que duro como un minuto la respiración yéndose me acuerdo yo que de repente digo Señor ayúdame Señor me siento solo me acuerdo yo que de repente comienzo a soltar una lengua como de autoridad diciendo suéltame te arrepiento que en nombre de Jesús espíritu de parálisis suéltame ahora y como se habla esa lengua en el mundo espiritual como tú no puedes hablar por tu boca la abre la mente wow que te estoy diciendo que hay lenguas que tú hables la mente aunque no la puedas pronunciar wow hay lenguas que tú hablas en la mente cuando estás conectado por eso el apóstol Pablo dice tenemos la mente de Cristo ay santo cuando tú te unes un espíritu con el Señor un espíritu es con Él lo que está diciendo que cuando tú estás durmiendo y te duermen el espíritu no es la carne escuche esto porque hay gente que solamente duermen en la carne ay si si tú te duermen en la carne sueño en la carne vas a tener pero si te duermen en el espíritu sueños celestiales vas a tener por eso hay gente que dice Señor cuando yo me duerma quiero tener visión cuando yo me duerma me quiero soñar con esto lo que pasa es que tú estás declarando lo que tú vas a obtener en el sueño cuando tú te duermas entonces hay gente que anhela tiene pasión y si el Señor como yo dije en una ocasión no quiero partir esta tierra sin hablar lengua le diga así al Señor de esta tierra no quiero partir si no lo vengo pero en esta generación no la generación de ahora fue muy golpeada fue muy golpeada por muchas personas sabe la gente que me golpeó aunque yo sueño hablando lengua y ese era un anero mío un sueño que yo quería hablar lengua decir que se siente porque la hablo porque no entiendo lo que hablo yo me preguntaba todo eso y hoy entiendo porque el Señor la preparó esta plataforma para que yo hable a muchos jóvenes que quieren hablar lengua muchísimas mujeres que tienen el don de lengua pero todavía no se le ha activado pero sabe que te dice el Señor te lo estoy revelando primero antes de entregártelo Cristo pero como se activa eso se activa a través de oración a través de la búsqueda con Dios cuando tú entres y entipidas con Dios y dices Señor yo quiero el don de lengua escucha esto hay personas que tienen el privilegio que desde que llegan a la iglesia de una vez los reciben y se preguntan ¿por qué este joven que llegó ayer este caballero de esa dama se convierte hoy y de una vez habla lengua muchas personas han hecho esa pregunta yo veía cuando llegaba un nuevo creyente y yo tenía cuatro alguien en el evangelio y de que llegaba ¡pam! hablando y digo pero ven acá digo no aquí hay algo raro yo voy a hablar contigo y digo Dios ¿cómo es posible que ese nuevo creyente llamado Benancio llega hoy y de repente ¡pam! comienza a hablar y digo ¿y cuál es el truco? le pregunté ¿cuál es el truco? llegaba otro ¡pam! y digo pero tú no me estás mirando mírame yo estoy aquí pero yo estoy hablando contigo preguntándote los días que me den tu lengua y no me lo entregaba y alguna vez se me sentía mal y no me preguntaba ¿por qué señor? este número que llegó ahora un niño y yo veía niños de 7, 8 años hablando lengua en la iglesia escuche esto cuando la cosa está en serio y usted pregunta ¿y por qué a mí no? y a su lado sí y ahí comenzaba la pilagra con Dios pero a mí ese niño hablando lengua me acuerdo yo que estaba en un ministerio Benancio y todo y todo hasta las mujeres hablan lengua y yo ah pero es el Dios de personas hasta las mujeres hablan lengua y el único que no la lengua era yo en el grupo yo decía ¿qué es lo que yo iba a decir cuando yo te pedí que anda? yo decía santo papá santo papá en el nombre de Jesús escuche esto porque no tenía no tenía lengua decía gloria a Dios aleluya yo decía ¿cómo yo voy a ministrar si no tengo lengua? porque la gente dice que es obligado tú tener lengua para ministrar eso es lo que me decían antes y eso es antibíblico no obligado tener lengua para tú ministrar no obligado tú hablar lengua para tú ministrar entonces estaba frustrado en esa adolescencia en la iglesia y después pude entender que hay cosas que duran mucho pero son mejores uff lo dijo por favor escucha esto lo que mucho tardó es porque viene mejor y viene doble wow wow y de repente el señor yo le pidió una lengua y me la dio doble me dio los géneros de lengua y me dio el don de lengua Dios porque una cosa que tú den el don de lengua y los géneros de lengua wow lenguas celestiales y lenguas en idiomas me le dio doble pero si yo me hubiese esperado a mí me dan una lo que pasa es que en la eternidad ya el señor sabía lo que tenía lo que me entregó wow entonces lo que tú estás soñando en lengua es es un escalón de lo que el señor te va a entregar lo que el señor te está mostrando en lengua es un escalón para los próximos que vienen wow mujer no te sientas menos porque no está hablando lengua Dios mío no te tire el abandono no dejes de orar si tienes 4 o 5 años orando por el don de lengua prepárate porque el señor te lo va a entregar lo que el señor te está diciendo mujer prepárate que el don de lengua que tú te enseñaste en estos días es lo que el señor te va a entregar en los próximos días tú eres un Pablo hay santo tú eres una mujer que va a tener un lenguaje de guerra donde va a reprender este demonio por eso hay diferentes géneros de lengua cuando voy a orar por el don de sanidad se me activa una lengua pero cuando voy a orar por un pleito en el mundo espiritual se me activa un don de lengua espiritual Dios mío lo que está diciendo es que hay diferentes géneros de lengua hay lengua que tú puedes adorar para descontaminar los aires por ahí lengua donde tú peleas un espíritu de alto rango lo que está diciendo cuando tú comienzas a hablar en una lengua escuche esto de dimensiones hay espíritus que les se someten cuando tú hablas por eso Fernando dice bueno y por qué yo hablo lengua extraña cuando estoy en el monte lo que pasa es que tú vas a hablar lengua Dios mío en otra dimensión donde tú estás por eso hay espíritus que están en los aires que tienen potestad de agarrar oraciones que tú estás soltando de atrapar oraciones que tú estás diciendo y te preguntan cómo es posible que estoy llorando día y noche y veo que el Señor no me contesta ay santo por qué no recibo la bendición lo que pasa es que hay demonios en los aires potestades que están atrapando clamores que están haciendo pero cuando tú subes al monte que comienzas a hablar un lenguaje nunca hablado que comience a hablar en idioma nunca hablado que el Señor comience a revelar diciendo la oración que tú vas a hacer a la lengua el lenguaje que te activa venación es un lenguaje del espíritu ay santo donde los demonios no van a poder codificar ni interpretar lo que tú estás diciendo pero tú alguien se pregunta cómo que él habla lengua extraña y por qué él habla esa lengua ay santo si yo lo conocía hablando otra lengua lo que pasa es que en el nivel 1 me conociste hablando un lenguaje por las dimensiones tengo ripando fe lo que está yo de venancio cuando tú entres dimensiones el Señor dice te tengo una lengua preparada que tú no la conoces por eso cuando soy el monte venancio comienzo a hablar en género diferente de lengua y comienzo a soltarla por segundo por minuto me preguno Señor y cómo me van a poder interpretar a mí si yo la cambio por segundo cada vez que estoy hablando en lengua me dice Christopher hay personas que están alineadas con la misma semejanza que yo te entregué wow Dios mío escucha esto venancio y muchas veces cuando voy subiendo al monte los jóvenes me dicen Christopher pero pero habla en español y por qué tú no estás hablando en español por favor habla porque cada vez que algunas veces cuando tú estás muy conectado el espíritu que te hace uno ya tú no eres el mismo Christopher ya tú no eres el mismo venancio ya tú eres de aquel que te hiciste uno con Dios voy a hablar ciencia ahora de los misterios que yo cuando yo subo al monte que comienzo a hablar misterio escucha esto y hay veces venancio que te oscuro el monte cuando te oscuro el monte de repente hay tiniebla cuando hay tiniebla digo Señor que la luz venga al monte ahora y de repente comienzo a hablar un lenguaje dándole orden a la naturaleza escuche esto cuando comienzo a darle orden a la naturaleza donde había tiniebla comienza a venir la luz wow wow te estoy diciendo que hay lenguaje que la naturaleza a mí me entiende cuando habla un hombre de Dios cuando tú hablas un lenguaje misterio con Dios el Señor te conecta y te da la legalidad para darle orden a la naturaleza porque tú crees que Cristo cuando usted en el mar reprenda el viento reprenda el mar también y el mar lo obedece ¿por qué? porque Jesús habló un lenguaje que la misma naturaleza pudo entender no todo el mundo va a entender tu lenguaje escuche esto no todo el mundo va a entender tu lenguaje no con todo el mundo puede subir al monte Dios mío vengo a hablar aquí hay gente que suben al monte a chanchar ay Dios mío a hablar Dios mío a compartir pero no hablar con Dios tú nunca vas a recibir entonces espirituales si tú nunca vas a subir a hablar con Dios al monte no se sube a grabar al monte se sube a hablar con Dios hay gente que no quieren aprender de Jesús te tengo noticias escuche esto el monte tan sagrado que Dios antes de descender lo santifica escuche esto por eso cuando Dios desciende en una salsa a hablar con Moisés lo primero que Dios santificó el lugar antes de hablar entonces hay gente que sube al monte pero Dios no está en el monte debe tener mucho cuidado como está subiendo wow debe tener mucho cuidado yo no subo al monte ni voy a cualquier monte si yo sé que Dios no tenga lugar yo no subo lo primero que yo veo cuando veo al monte fue un ángel que me está esperando para hablar con él escuche esto entonces hablando la lengua de mi nación te quiero hacer una pregunta ya que muchas veces nos soñamos nos soñamos hablando lengua y quiero sacar delincuenta como digo ahorita muchas personas adolescentes ancianos mucha gente que se soñaron y están viviendo un sueño que no se ha hecho realidad wow te tengo noticias el sueño se va a hacer realidad en un tiempo cuando tú sepas esperar la espera es importante para el nombre de Dios hay gente que no saben esperar y como no saben esperar no se les entrega lo que ellos tienen entonces te vas a hacer una pregunta ya que tú has tenido muchísima experiencia hablando lengua has soñado y de todo ¿qué se siente o qué tú entendiste cuando el Señor te comenzó a revelar un homicidio en lengua en un soñado ¿cómo cómo te explico Cristopher? realmente es como tú hablabas ahorita la gente la gente ve lo que Dios se está haciendo hoy pero no sabe que lo que Dios se está haciendo hoy es el resultado de lo que una vez fue un sueño no estoy hablando un sueño es un sueño literal cuando uno duerme yo me acuerdo que incluso hicimos una actividad hace varios días y yo me soñé eso hace varios años Dios mío pero yo no sabía que era conmigo yo pensaba que era otra persona y ahora después que pasa la actividad me acuerdo que incluso yo le hice ese sueño a esa persona yo pensaba que tenía que ver con él yo veía que ese día como en la tarde estaba lloviendo estaba enviando enviaciones todo ese asunto y tú sabes que la actividad llovió todo igualito y después Dios me lo acordó pero lo que pasa es que los sueños como hablé en una intervención aquí Dios se enconde propósito como el diablo también quiere enconder derrota entonces yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé lengua no fue ni despierto fue durmiendo y mi hermana me dijo pero hoy que era lo que tú estabas hablando porque tú estabas hablando un lenguaje extraño yo no entendía lo que tú estabas hablando lo que quiere decir que ni yo mismo procuré eso eso fue el espíritu que me lo entregó pero por qué porque hay muchas veces que tú como profeta de Dios tú de enano tienes una palabra para entregarle a una persona pero en el momento que comienza a hablar en otro lenguaje que comienza a hablar misterio si Dios te ayuda a interpretar el misterio entonces tú puedes profetizarle con la lengua que tú hablaste la lengua te va a dar la información a ti y tú la información que recibiste la vas a dar como profecía y esos son uno de los beneficios de tener el don de lengua por eso tú ves que la iglesia dice la biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena pero tú te has preguntado por qué hay pocas profecías o mejor dicho por qué hay pocas profecías verdaderas porque la gente está hablando la profecía de acuerdo a lo que está viendo pero no de acuerdo a lo que Dios le está revelando y dice la biblia que Dios revela de diferentes maneras Dios habla en sueño habla en visión habla también audiblemente pero también te puede hablar a través de tu espíritu con el lenguaje que se te entregó con tu lengua entonces ¿qué es lo que el diablo está haciendo? el diablo está haciendo que nosotros creamos que somos muy educados que tenemos que ser muy éticos y yo creo que la ética en la vida cristiana juega una parte fundamental pero la ética en el mundo espiritual no tiene ninguna trascendencia por lo tanto hay que ser ético en la forma de tratar a la persona todo lo que tenga que ver hay que formarse hay que estudiar el texto bíblico hay que hacer todas esas cosas que sean necesarias para llevar la palabra de Dios con altura y con responsabilidad pero nunca se puede perder la espiritualidad porque el día que pierde la espiritualidad entonces ese día está dejando de ser lo que realmente tú eres y yo siempre repito algo que dijo un predicador de que nosotros no somos humanos teniendo experiencias espirituales nosotros somos espíritus teniendo experiencia humana por lo tanto en el momento que tú hablas lengua tú no estás hablando algo que no sea tuyo tú estás hablando el idioma de donde tú viniste ¿cuál es idioma? la lengua que estamos hablando es una lengua celestial o una lengua espiritual nosotros como seres humanos tenemos diferentes idiomas tenemos diferente diferente lenguaje pero en el mundo espiritual hay un mismo lenguaje en el mundo espiritual Dios habla un lenguaje en el mundo espiritual los ángeles entienden cuando Dios le habla y por eso es que tú estás viendo que hay lugares donde tú llegas y la cosa está normal tú estás predicando el texto bíblico está dando una predicación expositiva la gente dice wow pero que bien está predicando ese muchacho pero no hay nada en la atmósfera nada está aconteciendo tú mismo como predicador tú sientes que tú lo que estás dando como que si fuera un estudio aunque tú te prendí Odique pero de repente cuando tú comienzas a hablar otro lenguaje tú sientes como que la atmósfera se rompió como que los ángeles bajaron y los demonios corrieron te digo por qué porque el lenguaje que tú estás hablando es un lenguaje que los espíritus entienden ese nivel en el momento que tú hablas el lenguaje de la tierra te hablan lo de la tierra pero en el momento que tú hablas el lenguaje espiritual te reconocen el mundo espiritual por eso es que hay gente que tienen impacto a la carne pero no tienen impacto al espíritu porque ellos solamente hablan el lenguaje de la tierra la gente carnale sigue lo carnal pero lo espiritual sigue lo espiritual y toda la gente que tiene carencia de algo como no lo ha podido conseguir siempre va a criticar al que lo tenga porque yo decía en estos días que hay gente que no son felices ellos teniendo lo que tú tienes ellos son felices que tú no tengas que tú no tengas lo que ellos no tienen pero tampoco que tú no tengas lo que ellos tienen hay gente que tú lo miras y ellos dicen wow yo hablo lenguas pero yo quiero hablar este lenguaje solamente yo no, I'm sorry baby eso es para todo el mundo para toda la persona que se dedica a buscar a Dios ese lenguaje está y yo quiero dejarle con esta pregunta ¿será la lengua la primera evidencia para el bautismo en Espíritu Santo y Fuego? porque hay gente hay otro que hemos creído que la lengua es la evidencia de que fuiste bautizado y hay otro que hemos creído que la lengua no hay gente que está bautizado y no habla la lengua entonces es una incógnita eso se lo vamos a traer en un tema si usted tiene esa incógnita póngalo ahí que le vamos a traer un estudio detallado con base bíblica si es o no es la primera evidencia de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y Fuego Christopher Dios te bendiga amén wow tremendo tremendo vamos a hacer esa parte y yo sé que mucha gente se va a preguntar ¿será verdad o será mentira? será la evidencia la primera evidencia de que fuiste bautizado con Espíritu Santo y Fuego porque hay gente que siente el Espíritu Santo pero no habla el lengua hay esa gente son bautizados o no son bautizados si o no vamos a ver póngalo ahí en la caja de comentarios que le vamos a traer un estudio detallado de si él o no es caiga su apunte y también su base bíblica para que pueda refutar porque será bendecido con esto así que hermanos Dios le bendiga Dios le guarde ha sido un privilegio estar con ustedes no olvide compartir esta palabra ponerle en la caja de comentario la palabra que más le impactó estuvo con ustedes su hermano y amigo Benancio Amparo y Cristo Falaquín y esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual hasta la próxima chalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!